Tú, la de tantas promesas bonitas, la de aquella pasión infinita que solo en tus brazos pude conocer. Tú, la mujer que era toda mi vida, hoy me causas tan hondas heridas, que si me descuido me pueden matar. Tú, quien después de vagar en este sombra, a mi lado encontraste la gloria que nadie en el mundo le quiso brindar. Hoy me tienes feliz a tu lado, con un perro que la me confiamos, la mano traidora que me ha despegado. Con tu mal comportamiento me has herido, a la fibra de profundidad de mi asfuyo. Y hoy me tienes en el borde del abismo, a la sombra de un camino muy oscuro. Ya no volveré a confiar en tu cariño, aunque tenga que morir al lado tuyo. Adiós. ¡Fuera! ¡Fuera! Después de vagar en este sombra, a mi lado encontraste la gloria que nadie en el mundo te quiso brindar. Tú, la mujer que era toda mi vida, hoy me causas tan hondas heridas, que si me descuido me pueden matar. Yo borraré aquellas desilusiones, entonando sentidas canciones, buscando entre notas poder olvidar. Que viví tan feliz a tu lado, como el perro que la me confiamos, la mano traidora que le ha despegado. Con tu mal comportamiento me has herido, que es la fibra más profunda de mi orgullo. Hoy me tienes en el borde del abismo, a la sombra de un camino muy oscuro. Ya no volveré a confiar en tu cariño, aunque tenga que morir al lado tuyo. Ya no volveré a confiar en tu cariño, aunque tenga que morir al lado tuyo. Eliana Cristina. Ay, hombre. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay, hombre! ¡Fuera! ¡Gracias!